Te regalo la lluvia y de mis ojos, te regalo el deseo de mis manos Para cuando me extrañes, te sigan abrazando Te regalo el penúltimo, te quiero, porque mientras mi boca tenga voz No dejará de nombrarte, aunque me duela el corazón Y así será, porque el olvido es una forma de pensarte Que aunque mi corazón se siente herido, no tengo más remedio que extrañarte Y así será, y así será, porque si digo que jamás yo me lo existo Me puedo desvelar con tu recuerdo, colgándole a la luna mil te quiero Ay, 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 siempre así será Te regalo mis párpados cansados Ay, este nido de sueños amarrados Para cuando me extrañes, me sientas a tu lado Y así será, porque el olvido es una forma de pensarte Aunque mi corazón se siente herido No tengo más remedio que adorarte No tengo más remedio que adorarte Ay, así será, y así será Porque si niego que jamás yo me lo existo Me puedo desvelar con tu recuerdo Colgándole a la luna mil te quiero Ay, así será Ay, 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 así será Porque el olvido es una forma de pensarte Y aunque mi corazón se siente herido No tengo más remedio que extrañarte Ay, 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 así será Siempre así será Ay, 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 siempre así será